Música ¿Sabe por qué pensé yo? Porque el maestro da la clase Tú sabes, hermano, que si yo fuiste a Leo Ahora vos vas a ver como un santa de corapeo Yo ahora vengo improvisando Matando a un cristiano y desbodeando a un mateo Y hermano, tú sabes que yo sí lo veo Yo tengo el estilo y me siento en un recreo Vos decís que el maestro es el que empieza Pero en este momento al maestro no lo veo Sabes que yo en la tarima doy más Por eso vos vas a ser una estrella fugaz ¿Sabes por qué decís que estás en el recreo? Porque el recreo es la única materia que aprobas Tú sabes ser honesto, yo soy matemático Ahora vos te vas a meter ahora en tu ático Dicen que ser maestro no tiene pretexto para los maestros Ahora yo soy un catedrático Catedrático, pero este te descontela Yo tengo el estilo, aunque a ti te duela Vos decís que el recreo es lo único que apruebo Mi hermano, pero vos ni siquiera conoces la escuela ¿Sabes que tengo versatilidad? Yo no conozco en la escuela Yo no conozco en la universidad Haciéndolo perfecto, este lo destaza Vos deja de hablarme que ya te gané en tu casa Tú sabes honesto, yo no soy fracaso Tú sabes que en la rima siempre yo lo despaso Vamos a ver que dice que es un recreo Y lleva en la universidad dos años de retraso Mi hermano, tú sabes que no te miento Yo tengo el estilo y también talento Así lo siento Y si no es por mí, parche, entonces no venís al evento Yo sí vengo al evento, ¿sabes el sí? Lo que pasó es que me aproveché de ti Haciéndolo perfecto, pa' que ya te gana Con lo que vos me diste de merga, compré marihuana Tú sabes que, soy un cristiano, digo aleluya Ahora tú sabes que en esto la rima destruya Dice que me mata en mi casa Ya me busca en la casa Y vine solo pa' matarte en la tuya Hermano, tú sabes que en esto es de desliza Tengo estilo, también la sonrisa Ya te di los cinco dólares para que vinieras Y recibieras con gusto esta paliza ¡Bien, tiempo, 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 tiempo! ¡Ok! ¡Me regalo un fuerte ruido! GG Bueno, señores Así empieza Batallas de Maestro La Final Nacional El Salvador Jueces Bien, creo que todos se dieron cuenta Quien desarrolló mejor la batalla Así que Pasha pasa directamente Y ellos dos, ellos dos Momento, momento Y visionario y cae Se van a ir una réplica para ver Quien de ellos dos pasa y quien se queda Seguimos, dos minutos, cuatro por cuatro hermanos Ya tenés su mic, ya están listos 2012, gracias Tres, dos, uno Mi hermano, siempre lo doblego Tú sabes que en esto yo así lo checo Le pego, este tiene mucho miedo Que lástima a Santanego Matando a Santanego Tú sabes, hermano, que pide yo para ganar Tú sabes que tengo el talento, hermano Tengo el freestyle No te voy a dejar aquí triunfar Aunque tu mamá me dijo Déjenme lo ganar Déjamelo ganar En rimas siempre voy a improvisar Mi hermano, tú sabes que no es en banda Y aunque te digan lo que sea Yo siempre te gano Quien me gana Tú sabes que en esto yo sí soy así Tengo un kick Porque en esto me transforma un saiyajin Yo vine para ganar aquí Y tú veniste aquí Para verme ganar a mí Para verte ganar aquí Desde el momento, mi hermano, yo mato el free Pero tú sabes que se mover no está así El problema es que no supera subirte aquí Aquí Tú sabes que en esto tengo la plaza Tú sabes que vengo más potente que la masa Acordate, ayer que estábamos improvisando Te di una buena lección en tu casa Mi hermano, tú sabes que improvisando Es más claro que yo tengo el mando Pero tú sabes bien que de poco a poco Mientras más ibas subiendo Más te ibas ahuevando Ahuevando, tú sabes yo, soy interesante En esto siempre, hermano, siempre voy hacia adelante Dice que trae el mando Pero eres un soldado raso Y yo soy tu comandante Hermano, tú sabes que en esto Tómalo con calma Yo tengo el estilo Esto a ti no te salva Tú sabes que en esto el problema Ya llega el karma Decís que sos soldado Pero no portas ni un arma Tú sabes, en esto mi hermano Que es catima Ahora tú sabes que yo te bajo la tuestima Dice que yo no porto un arma Pero te estoy matando Con el mejor arma Se llama Rima Hermano, tú sabes que la rima se pone dura Yo tengo el estilo fino Represento la cultura En este momento Llego en el punto de sutura Yo con rimas, léxico Y demasiada escritura Escritura, tú sabes que yo Tengo que pensar En esto mi hermano Siempre yo vine a batallar Me dijo Visionario de mi casa Para practicar Y yo llegué a su casa Y lo mandé a cocinar Tiempo 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 Señores jueces Están listos Ok Tres Dos Uno Visionario Gigi Bueno señores Tiempo Tiempo Gracias por ver el video.